Bueno, ahora vamos a abordar de nueva cuenta la coyuntura nacional y lamentablemente hay que hablar del tema de la inseguridad, la violencia que prevalece en Guatemala. Justamente hablando de este tema, Claudia, vamos a abordar el fallecimiento trágico de dos personas. Han localizado el cuerpo sin vida de un bombero municipal departamental en Chimaltenango y también el piloto de un mototaxi. Se trata de Estuardo Chávez Ruiz, de 22 años, el que era conductor de piloto, debo decir que era piloto de mototaxi y desaparecido hace dos días. Fue localizado esta mañana de jueves sin vida en un sector entre un basurero del kilómetro 58 y la colonia Los Olivos. Así es, el cuerpo fue descubierto por agricultores que caminaban por el lugar y se pudo ver que tiene amarradas las manos con un lazo y una herida en la cara. Los familiares indicaron que desapareció la noche de martes cuando terminó su turno de manejar el tuk-tuk y fue a dejarlo a un predio de la colonia Zocobal, zona 4. Pues ahí fue la última vez que lo pudieron observar. También agregaron que este se había graduado de bombero municipal departamental hace dos años. Lamentable lo que ha sucedido es una persona que fue localizada sin vida. Él se dedicaba a manejar el tuk-tuk y también era bombero. Él se había graduado hace unos días atrás de bombero. Lamentable lo que sucede, Odili, una persona trabajadora y también una persona que quería ayudar al prójimo porque sabemos que al momento de incorporarse al cuerpo de socorro es bastante difícil el poder tener dos trabajos al mismo tiempo. Pero este joven se dedicaba a esto, a manejar el tuk-tuk y también como parte del cuerpo de bomberos departamentales. Entonces, lamentamos la irreparable pérdida para la familia de este joven que ya fue identificado como Estuardo Chávez Ruiz de tan solo 22 años. Y esperamos también, Claudia, que las autoridades determinen qué llevó a este joven a la muerte y también determinen quiénes son los responsables de haberle dado muerte de esta manera. Realmente es una situación muy preocupante lo que está pasando en Guatemala. Cientos de familias se enlutan mes a mes y lamentablemente muy pocos casos llegan a una conclusión en la que se hace justicia. Esperamos que en este caso no quede en la impunidad y evidentemente enviamos un fuerte abrazo con mucha solidaridad a la familia de este hombre que ahora lamentablemente se suma a las estadísticas negras de nuestro país. Gracias por ver el video.